Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Vamos a ver cómo abrir una cuenta de Gmail. Estamos en Google y no tenemos que buscar nada porque tenemos aquí directo el link. Vamos a la opción crear una cuenta e introducimos nuestro nombre. Podemos poner el nombre de verdad o aquello que sea o nos resulte más descriptivo. En ocasiones es difícil encontrar un nombre. Yo he estado haciendo unas pruebas previamente y he encontrado con cuál hacer este vídeo. Vamos a siguiente. Llegamos a esta página. No hace falta que pongamos el teléfono si no queremos. No hace falta que pongamos una dirección de recuperación si no queremos. Introducimos una fecha, la real o al menos que sea mayor de edad. Y en el sexo, si queréis, no tenéis por qué decir si es hombre o mujer. Le dais a siguiente. Elegimos la personalización rápida para no enredarnos en absoluto. Confirmamos los datos estos de cookies, de derechos de propiedad, de derechos de... Bueno, todas estas cosas de derechos personales. Aceptamos. Google se toma unos segundos para completar el proceso. Y ya estamos. Desactivamos las funciones inteligentes, más que nada para no enredarnos en el proceso. He entendido. Volver a cargar por aquello de aceptar las condiciones que hemos hecho. Y ya tenemos nuestra cuenta cargada. Cargada no creada. Espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias.